¿Qué es el reconocimiento de todos los muchachos? Gracias a Dios pude venir casi todos los días y trabajar. Bueno, Eduardo, se viene ya el aniversario número 41 de la gesta de Malvinas. ¿Cómo se están preparando? Bueno, se vienen los 41 años, que hay gente que ya se está movilizando a esta fecha. Y bueno, es una fiesta muy emotiva para nosotros porque hasta el 14 de junio algunos, y algunos hasta el 14 de julio, como yo que volví el 14 de julio, son días que todos los días tenemos algo para recordar. Y nos estamos preparando, estamos preparando el USIN lo mejor posible para que vengan todos los veteranos de Malvinas con su familia a disfrutar el predio que lo construimos entre todos. Así que los esperamos a partir del sábado que tenemos la vigilia. ¿A partir de qué hora van a estar? De las 8.30, de las 20.30. Va a estar preparado, abierto para todos los veteranos con la familia, porque va a haber show, va a haber cantante, hasta las 23.30. Que ya a las 0 horas, que encantará el himno. ¿La invitación es para toda la comunidad o solamente para los veteranos? No, es para toda la comunidad que nos quiera acompañar. Cada vez que nos hacen información o nos llaman para estar en algún lado, nos sentimos con mucho cariño por la gente de Moreno. Nos aprecia, nos respeta y eso lo queremos sentir. Cada vez que viene la gente y nos aplaude o nos agradece por haber hecho, que cualquier argentino lo hubiera hecho, nos endurece y nos sentimos muy bien. Bueno, antes de entrar en el acto ya propiamente del 2 de abril, digo, ¿qué sensaciones tenés cuando mirabas el Mundial y escuchabas la canción que se hizo viral y que cantaban los jugadores recordándolo a ustedes? Bueno, no, es una cosa que se te pone, a 41 años se te pone la piel de gallina y o ver solamente las Malvinas. Hay colectivos, creo que ahora tienen todos los colectivos, las Malvinas son argentinas. Es una cosa que no se puede expresar porque es un sentimiento que se lleva adentro. Es una cosa que la verdad no se puede expresar, solamente los que estuvimos, los veteranos que tuvimos en Malvinas, peleando con semejante bestia, porque hay que decirlo así, era una potencia, es una potencia en el momento, en todo. Así que el orgullo muy grande. Hoy está más reconocido que cuando volvieron, a los pocos años que volvieron. Sí, 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 hoy nos están reconociendo, gracias a Dios nos están reconociendo y además gente, colegios, maestras, profesores que eran chicos o no habían nacido, tienen menos de 41 años. Y bueno, nos reconocen, desgraciadamente, nos reconocen, o sea, desgraciadamente antes no nos reconocían y ahora nos están reconociendo por lo menos. Bueno, volviendo al acto, entonces, vigilia hasta las de 0 horas del 2 de abril, después, cementerio a la mañana temprano, como es tradicional. A la mañana 0800 en el cementerio, como todos los años, rindiendo honores a los fallecidos que están en el panteón de los veteranos. 0800 justo, así que los invito a todos los veteranos, a familiares que quieran ir. Y después a las 0900 en el salimiento de la bandera, frente a la municipalidad. En la Plaza Mariano Moreno. En la Plaza Mariano Moreno. Cuando se decís 0900, 0800, 9 de la mañana, 8 de la mañana. Sí, 9 de la mañana y 8 de la mañana. Bueno, y después ya el acto central, aquí en la Plaza Buján, y la sede de la UZIN va a ser, digamos, parte fundamental de eso. Sí, la sede de la UZIN va a ser la parte fundamental, porque va a estar la carpa, armada dentro de la carpa, el museo que tenemos para armar, todas las cosas que las tenemos guardadas, las sacamos y las ponemos para que aparecen todos los que quieran venir a ver el museo. Toda la comunidad de Moreno está invitada a ver el museo, a recorrer el predio y a la formación que va a hacer en la Plaza Buján. Abierto para toda la comunidad. Abierto para toda la comunidad va a estar el museo, está el cementerio, que es una réplica del cementerio de Darwin, que lo estamos poniendo en condiciones, si bien está más, pero pasado un año se deteriora por el tiempo. Así que eso para nosotros es fundamental, el cementerio, recordar los 649 fallecidos que están custodiando ese pedazo de tierra que emerge en el mar argentino.